que se piensa recabar alrededor de 5 millones de pesos por el cobro del impuesto previal las llamadas contribuciones señala el tesorero del municipio continúan las filas para cargar gasolina, sigue el desabasto en la ciudad de Purándido la directora de educación y cultura va un resumen en torno a los eventos de diciembre y el mes de enero, eventos de sembrinos el asesor jurídico de orientamiento invita a la ciudadanía a través de la convocatoria del Observatorio Ciudadano el regreso a clases, otra meta más a terminar este ciclo señala el director de la secundaria número 2, Francisco Villa ¿Qué tal es la información? El día 29 de enero, el parque de ciudadanos que tenemos en materia informativa bienvenida a la gente que nos da a través de las redes sociales y del cable desde luego vamos a ver su información, hoy entrevistamos al tesorero municipal en torno a adoptar el cobro del impuesto previal y las demás contribuciones él nos comenta cuánto se está cobrando, además cuánto se piensa recabar y a qué se destina este impuesto Hola, buenas tardes, pues mira, sobre el cobro previal estamos manejando, bueno, bien en base a la ley de ingresos se maneja sobre una unidad de medida, se manejaron las mismas tarifas solamente que incrementó la unidad de medida ahorita todavía no nos pasan la actualizada, está cobrando prácticamente lo del año pasado a partir del lunes ya comenzamos de manera oficial a cobrarlo tenemos dos cajas a su disposición, también estamos ya aceptando tarjetas de crédito y de débito para una mayor facilidad para la ciudadanía ¿Cuánto se piensa tiene contemplado captar por el impuesto previal? Mira, sobre el impuesto previal tenemos un aproximado más o menos de unos 5 millones más o menos está contemplado, solamente que enero, febrero y marzo son los meses donde se reúne la mayor cantidad y ya a partir de todo lo que resta del año, pues nada más los que se van quedando atrasados pero ya en enero, febrero y marzo es la mayor captación de los recursos ¿Existe ciudadanos que están guardados en el pago de previal? Sí, así es, me han llegado bastantes, ahorita le estamos, bueno, le estoy ayudando con alguna condonación de algún porcentaje de sus multas, a la gente que le esté interesando en ponerse el corriente igual que pueden pasar y le estoy ayudando con un porcentaje de la multa en condonárselos ¿Hay ciudadanos que deben años de previal? Sí, el más que me ha llegado es desde 2005 y se actualizó apenas el año pasado entonces sí se hacen una buena cantidad de dinero ¿Qué destino tiene en qué se utiliza el impuesto previal? Sabemos que es inicio de año Sí, mira, el impuesto previal que recaudamos prácticamente en estos meses lo utilizamos para todos los gastos de aquí del ayuntamiento para la papelería, todas las hojas que necesitamos, para el mantenimiento de vehículos comprar gasolina para los de limpia se utiliza prácticamente en puro gasto de aquí del ayuntamiento exceptuando la nómina Contame otra parte, coméntanos cómo se encuentran las finanzas del municipio al iniciar este año, sabemos que se inicia año hay proveedores que tal vez fueron mandados a deuda pública, deuda pendiente Sí, así es, mira, nos vimos en la necesidad de mandar bueno, se va haciendo año con año demandar a deuda, algunos por retraso en las facturas porque hasta final se recibieron y pues sí teníamos un atraso el día 31 estuvimos trabajando para pagar lo más que pudimos y pues sí, básicamente se fue a deuda ahorita nos estamos concentrando en capturarla para poder pasarla a Cabildo y que la autoricen lo más pronto que pueda para pagar los compromisos del año pasado y pues lo que viene siendo este año estamos teniendo una recaudación muy buena a todos los que están viniendo ya a partir de enero se le está tratando de liquidar en 15, 22, 15 días de mucho para no seguir arrastrando y nada más tener la deuda de lo anterior ¿Cuál es la base para una administración pública de no tener o trabajar en números rojos? pues la base es lo que aplico, yo también aplicaré las finanzas personales no gastar más de lo que se tiene que ingresar entonces algo que yo estoy cuidando de lo indispensable lo que se necesite y cuando se va a necesitar no estar comprando para lo que vamos a ocupar en diciembre sino ahorita lo indispensable, lo que estemos necesitando y hasta donde podamos llegar a comprar con el ingreso que tenemos Voy a tomar el tema de predial, recordarle a la gente los horarios si tienen que traer algún documento Claro que sí, estamos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde que realizamos el corte de caja tenemos dos cajas abiertas, ya les comenté y pues nada más si traen su recibo anterior de predial para sacar su número de cuenta predial porque luego en el sistema nos cuesta mucho trabajo con el puro nombre y también por seguridad para asegurarnos de que sí es de la persona la propiedad Para ese evento social especial Salón El Molino un lugar diferente en Puro Andiro estamos ubicados en carretera Puro Andiro La Quemada un lugar ideal para todo tipo de eventos bodas, 15 años, bautismo, presentaciones o cualquier evento especial un lugar campirano, funcionable, amplio y seguro para mayores informes a los teléfonos 38-310-45 o 438-104-6900 o directamente en Super Meats Recuerda, el salón ideal para todo evento social Salón El Molino, aquí en Puro Andiro ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, pues hay información para la gente que nos puede dar en torno a las contribuciones que hay que pagar año con año Continuando con la información, la Secretaría de Educación y Cultura del Ayuntamiento nos habla referente a los resultados que ya vio en torno a los eventos de Sembrinos y también los últimos eventos con motivo del Día de Reyes Pues miren, la actividad estuvo un poquito pesada pero creo que cumplimos con la encomienda que nos dejaron los eventos, pues creo que salieron bien no toda la gente va a quedar conforme con esto pero esperamos que haya sido del agrado de la mayoría de la gente Esta sabemos que está bajo una dirección pero ¿quién y quién se involucró para que esto resultara bien? Mire, este, pues todos los departamentos estuvieron participando de antemano gracias a todos la doctora estuvo muy al pendiente para que se llevara a cabo todo esto Maestra, ¿ya se retiran todos los salarios navideños también? Sí, sí, de hecho hoy, hoy pensamos que se culmine con este retiro de materiales ¿Este material qué destino tiene, maestra? Este material se va a hacer un inventario de todo lo que se compró y se va a llevar a las bodegas Maestra, se realizaron los carros, se realizó el desfile de Reyes ¿todo eso también implicó gastos? Claro, claro, todo implicó gastos y compra de mucho material precisamente por eso tenemos que hacer un inventario para que todo quede resguardado ¿Cómo vio la participación de algunas asociaciones, clubes, la ciudadanía en general? Muy buena participación, sobre todo el arquitecto Romero con los carros el club Rotario, o sea que todas las asociaciones nos estuvieron apoyando de la mejor manera Maestra, ¿qué sigue su dirección de Educación y Cultura? Bueno, ahorita tenemos los eventos de los Domingos Culturales en estos meses próximos y los... ¿qué serían? los eventos del... pues ahorita, en este mes serían los eventos culturales febrero, pues igual tenemos eventos culturales y todo lo que venga todo lo que venga respecto a la cultura ¿A esta ciudad quiere participar en los Domingos Culturales? ¿Qué requisitos debe cubrir? ¿A quién se invita? Estamos invitando ahorita a las escuelas estamos invitando a la Casa de la Cultura estamos invitando a gente de, por ejemplo, de Villamorelos de Angamacutiro precisamente de la Casa de las Culturas ¿Algo que desee agregar? Pues nada más desearle a todas las personas a todo Puruandiro y sus alrededores un feliz año y que este año sea de lo mejor Por su parte, la acción jurídico invita a la ciudadanía para que el informe del parque sea partícipe de una convocatoria que se denomina Observatorio Ciudadano Claro que sí, Raya como siempre, un gusto recibirte en esta... en esta tu casa En efecto, fíjate que tenemos que informar a la ciudadanía en general de que se lanzó previo a esta entrevista en algunos otros medios y en el periódico oficial del Estado una convocatoria la convocatoria es en base al Observatorio Ciudadano Se sigue invitando a la ciudadanía en general a las asociaciones civiles a los profesionistas a los comerciantes a toda aquella gente que quiera ser partícipe de manera activa en los proyectos próximos a realizarse en el ayuntamiento inclusive en los proyectos vigentes ¿Con qué intención se lanza esta convocatoria? Bueno, con la intención como lo repito de hacer incluyente a la ciudadanía Hay que manifestar y hay que ser claros y precisos también en el sentido de que es la primera ocasión que se realiza esta convocatoria por medio de la administración pública de Puro Andiro y sí quisiéramos que la ciudadanía se integrara ¿Por qué? Porque es parte fundamental de un trabajo en equipo para que los proyectos sean de una manera efectiva y objetiva en beneficio del bien común de la ciudad y del municipio de Puro Andiro Entonces, es lo que yo quisiera informarle, Raya ¿Hay algunos requisitos? Hay una convocatoria ya escrita que detalle más a fondo Claro que sí, Raya Mira, sí hay requisitos requisitos que son realmente muy sencillos dentro de tantos requisitos dentro de pocos requisitos que se tendrían que realizar pues ser no estar sujeto a un proceso penal no haber pertenecido un año anterior a alguna función pública no pertenecer en activo a algún partido político prácticamente son los requisitos que se tendrían que seguir pero son requisitos sumamente sencillos ¿Si alguien requiere más información, Nancy? Claro que sí Mira, te informo Como ya lo manifesté al principio se hizo esta convocatoria en algunos periódicos ya locales en algunos medios digitales también locales incluso está pegado en los estrados del ayuntamiento la convocatoria para que toda la ciudadana pueda acercarse a verificar esos requisitos y esta convocatoria en general y por supuesto que también un servidor lo puede realizar de manera personal si alguna persona tiene dudas si algún ciudadano quiere saber realmente de forma específica esta convocatoria con gusto un servidor puede dar la información correspondiente ¿Algo que sea? Pues seguirlos invitando seguirlos invitando ya se ha hecho con anterioridad esta invitación valga la redundancia pero por favor incluyanse al observatorio ciudadano nosotros como administración queremos que sean partícipes de los proyectos como lo repito para que la ciudadanía sea incluyente y los proyectos a realizarse lo realicemos valga la expresión lo realicemos en conjunto para un beneficio para esta temporada en zapatería zapquis tenemos las botas y botines para los niños y niñas de la mejor calidad y de moda precios precios a tu alcance visítanos estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular porque tus peques merecen lo mejor visítanos zapatería zapquis lo mejor en Purándiro ahí fue la convocatoria con toda la información vamos a ver imágenes son del día de hoy hoy en el momento estamos poniendo la comunidad de las letras pasamos por Manuel Villaronjil y la fila de aproximadamente son unos 20-30 vehículos de mucho Manuel Villaronjil las dos imágenes son de hoy cuando regresamos de las letras imágenes que nos subimos el día de ayer en ese servicio de gasolinera pues ahí están las imágenes siguen siendo las mismas la gran cantidad de filas llegando casi a una deportiva la gente esperando que llegue la gasolina llevando garrafones las motos los automóviles esto se vive todavía en todo el estado de Michoacán y parte del centro del país se habla que en próximos días gente maneja que en 15 días ojalá no sea así se comenta que esto es fin de semana el inicio de la semana pues ya se realiza la situación en esos estados del centro del país según información a nivel nacional que vio el gobierno el gobierno nacional, gobierno federal ahí para las imágenes del día de hoy es que pues si usted tiene gasolina cuídela mucho no la gasten no la desperdicien no mueva su vehículo o su moto si no requiere hacerlo solamente en una urgencia o para trabajar imágenes del día de hoy contenidos de sabasto de gasolina continuando con la información que comentaba pudimos al miércoles ciudadano que fue la comunidad de la Letras poca gente no estuvo la presidencia municipal la gente no pidió mucho por ahí estuvimos y aprovechamos el momento para acompañarnos con el ingeniero Carlos Ramírez Chávez director de Nueva Pública nos trasladamos a la comunidad del Pilar esto para ver una de las obras importantes en materia de mejoramiento urbano como es la pavimentación de la salida que conduce a otra de las comunidades del municipio obra que tiene una importante inversión aquí el reporte estuvimos allá en la Letras sí bueno buenos días estamos aquí en el Pilar ubicados exactamente en la calle que lleva la salida Piedras Sánchez y bueno recordar que esta obra es del fondo de aportación para los servicios públicos municipales del estado lo que antes llamábamos obra convenida con el gobierno del estado y efectivamente bueno comentarles que aquí más o menos tenemos considerada un área a cubrir de 2.200 metros cuadrados con concreto hidráulico cabe señalar que bueno el antecedente de esta obra es en base a la necesidad que mostró la gente en esta salida ya que estaba en muy malas condiciones y habría que estarla arreglando cada temporada que se venían o que pasaban las lluvias para que estuvieran más o menos condiciones y que no duraba mucho debido a la a la topografía que existe y al tipo de terreno que existen que existía en esta en esta vialidad y bueno con esto vamos a solucionar aparte de del problema propio de la calle pues también el acceso a la comunidad de piedras anchas comentar de que hay una inversión aproximada en esta obra de 2 millones 79 mil 92 pesos y bueno la el avance aproximado que tenemos a la fecha como ya se percibió es entre el 40 y 45 por ciento aproximadamente del total y que aquí también se tuvieron que alzar trabajos de lo que es el sistema de agua de alnaje no se tocó ello sí, 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 sí bueno a lo mejor nos hubiera alcanzado para hacer poquito más con el mismo recurso solamente que a la hora de realizar los trabajos previos que es el abrir la caja para alojar el cuerpo de la terracería que formará parte de la estructura del pavimento pues nos encontramos con bueno pues que el drenaje se dañó sobre todo las descargas domiciliarias y la red del agua potable prácticamente se tuvo que rehabilitar en su totalidad entonces esto nos ocasionó otro gasto y que lo importante es que bueno pudimos este tomar en cuenta esa situación y que al final de cuentas el mismo recurso nos alcance para terminar o para cubrir la meta que nos habíamos desde un principio considerado estamos en un momento más que estaremos allá en la comunidad de las letras al miércoles ciudadano esas comunidades que obras también tienen por allí bueno comentarte que básicamente las letras ya se habían realizado algunas obras del ejercicio anterior y que prácticamente se nos quedó nada más una obra un poco pequeña en relación a mejoramiento de vivienda básicamente tenemos ahí la ubicación de 10 calentadores solares para pues para mejorar y para mejorar las condiciones de 10 familias que son los que van a salir beneficiados algo que se agregar en torno a la obra pública pues estamos ahorita ya trabajando en muchos en muchos lugares comentarte que vamos que estamos iniciando la rehabilitación del camino el granjenal San Lorenzo con bacheo y balizamiento también vamos a realizar el mejoramiento del camino de la de la excusa al entronque la herradura también con bacheo y balizamiento vamos a ya unos dos días tres días máximo estaremos iniciando el el bulevar un tramo del bulevar del de la calle Ana María Gallaga al cuatro caminos también con con bacheo con balizamiento y con la pintura de los camellón central esto con la finalidad pues de ir mejorando poco a poco el acceso y el bulevar que al final de cuentas es la puerta pues de Puro Andir guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimidos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas Foto Universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle Villaronjil esquina independencia en el centro de Puro Andirro cubrimos cualquier evento social en Puro Andirro y toda la región foto universal calidad digital a tu alcance Vimos ahí ahí está la información de este lugar de Adel Pilar municipio de Puro Andirro importante esta pavimentación así como estas otras pues tenemos la forma de estar trayéndole las informaciones en torno a la obra pública no solamente en la cabecera sino en el municipio continuando con la información antes de ello quiero mandar un saludo para Miguel Tapia Durán saludos Miguel Tapia Durán saludos a parte de toda la familia del señor padre que nos den la paz el día de ayer él nos fue por allá en Estados Unidos en Oregon saludos Miguel gracias por seguir a Canal 2 a través de YouTube continuando con la información en materia educativa pues como sabe hoy hay una reunión masiva de profesores en la escuela Benito Juárez algunas escuelas entraron ya a clases otras no la que sí entró pero también tuvo suspensión fue la Francisco Villa allí entrevistamos al director y nos habló en torno al regreso a clases después del periodo vacacional buenos días y pues sí primeramente un saludo para todos los del canal y un saludo a toda la población de Puro Andirro deseando lo mejor de de nosotros para la población en lo general que este año sea muy fructífero muy próspero mucho orden y mucho trabajo para todos en seguida si puedo comentarle que pues todos regresamos entusiasmados 15 días de descanso que que sí nos hacen falta a veces ha servido como para reactivar reflexionar ya tanto no tanto reflexionamos todos los días nuestras reflexiones se las compartimos a nuestros alumnos pero veo mucho entusiasmo tanto en los alumnos como en los maestros todos vienen con muchas ganas de trabajar propiamente dicho como deserción no tuvimos algunas bajas por traslado ahora hay jóvenes que al final del año por ejemplo los jóvenes emigrados jóvenes que por sus necesidades de sus padres se cambian de alguna población por ejemplo tenemos alumnos que se fueron a Uruapan tenemos jóvenes que se fueron a las poblaciones aquí cercanas entonces dejan la escuela pero se inscriben a otra entonces así tanto como deserción por abandono no porque hemos estado implementando programas tanto con trabajo social y con los maestros para evitar hasta donde no más se pueda este mal pues de todas nuestras escuelas pero lo hemos estado controlando ¿hay alguna meta algo trazado para este fin del ciclo? si definitivamente muchas metas nosotros nos comprometemos con primeramente con nuestro trabajo como docentes sabemos la función que tenemos dentro del ámbito social y lo que tenemos que inculcar en nuestros alumnos de hecho ayer platicando con los maestros y con los alumnos les decía que la decisión de cambio no es única y exclusivamente de los altos mandos o gobiernos de nuestro país que somos nosotros los que tenemos que poner nuestro grano de arena y nuestra aportación en trabajo especialmente tenemos muchos proyectos de hecho vamos a cambiar algunas dinámicas internas de la institución donde estamos involucrando a todos los alumnos voluntarios que quieran sumarse a la reconstrucción de áreas en detrimento estos grupos van a invadir las calles nuestros alumnos van a invadir las calles de Puro Andiro haciendo limpieza reforestando haciendo algunos arreglos que la sociedad nos permita desde luego y lo que esté en nuestro alcance para esto no necesitamos consultar lo único que necesitamos es la voluntad de nuestros alumnos y la comprensión de los padres de familia están muy entusiasmados los muchachos de hecho ayer como pedí voluntarios me llenaron aquí la dirección y yo quiero yo quiero participar me parece excelente es necesario que los jóvenes y la sociedad en general se vaya incorporando a esta decisión de cambio pues lo mismo lo que les dijimos en principio el saludo afectuoso para toda la población para ustedes en el canal y una invitación a todos los que nos alcancen a escuchar y a ver dentro y fuera del país es necesario que aportemos un grano de nuestro esfuerzo para un cambio radical en esta sociedad que parece que se nos escapa de las manos y que no lo vamos a permitir para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurant tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas lonas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de Purándiro recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo trescientos noventa y nueve pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero sesenta y seis ve a un lado de los autobuses TAP aquí en Purándiro recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí bien pues el día de hoy miércoles el llamado ombligo de la semana vamos a parte final de su noticia la imagen dice más que mil palabras decimos gracias tras el cámaras Francisco Aguitán dirección general señor González García su favor amigo Roberto Luis Daya le dice gracias pero siempre recuerde lo más importante pase lo que pase pase ahí gracias a ti gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!